Espero que estén viendo la pantalla adecuadamente, aquí estoy tratando de conectar. Sí, te vemos bien, Alejandro. Perfecto. La idea del webinar esta tarde es mostrar la investigación que he estado haciendo desde el doctorado y en conjunto con el laboratorio de NREL acá en Estados Unidos. En términos específicos es mirar los cambios y los impactos de los actuales medios de transporte emergentes y mirar a futuro qué cambios positivos y negativamente hay. Para darles un contexto, yo soy originalmente nací y crecí en la ciudad de Cali, en Colombia. Yo me crié compartiendo carro con una familia de cinco. Así que me transportaba por toda la ciudad en diferentes medios, usando el bus, la bicicleta, compartiendo el carro con otras personas, familiares, amigos y incluso andando en taxi. Y una de las cosas que más me impactó cuando estaba en la ciudad era mirar la cantidad de taxis y muchas veces los taxis andando sin pasajeros o el número de taxis que teníamos o incluso tenemos en la ciudad. Cuando estaba haciendo mi pregrado en la Universidad del Valle en Cali, estaba como en un enigma de había ahorrado una plata y tenía o compro un carro o me voy de viaje por el mundo. Y decidí viajar en el mundo en un programa que se llama Work Experience, que es para estudiantes de pregrado y que sabían inglés y mirar en diferentes partes en donde se conseguía trabajo. Y terminé en Colorado y terminé en Colorado y una de las cosas que más me impactó al entrar a estar en Colorado fue la dependencia que había en el carro. O sea, la gente en Colorado y en muchas ciudades de Estados Unidos se transporta principalmente en el carro. Igual ya me había gastado la plata para comprar carro, así que ya quedaba en un enigma. Y hay una de las frases que más me gustan en el respecto de tener o no tener carro. Es una ciudad rica, no es una ciudad donde las personas andan en carro, sino es una ciudad rica, es una ciudad donde las personas no tienen que andar en carro. Como que sea una opción de si las personas adquieren un carro o no y de cómo se mueven en un tema diario. Y hoy en día como vemos tantos servicios de transporte emergente, se habla del Uber, de a futuro los carros autónomos, de los carros compartidos, los carros en bicicleta y demás. Entonces son una de las cosas que más me interesaban en estudiar. También se habla aquí en Estados Unidos de las tres revoluciones del transporte. Una es la de los vehículos eléctricos, la segunda es lo de los carros autónomos, o sea, donde vamos a tener, no hay necesidad de conducir. Y lo otro es lo de los carros compartidos. Entonces es mirar en todos estos sentidos que nos pueden traer cambios positivos o cambios negativos dependiendo de los cambios. Entonces se mira, yo empecé el doctorado empezando a mirar estos servicios, qué hacen y qué harán estos servicios a nuestras ciudades en términos de congestión, de movilidad y demás. Y hoy en día me enfoco más en qué oportunidades y riesgos existen para la sociedad. Antes de yo seguir con la presentación, me gusta establecer unos parámetros de definición y aclaraciones porque ha habido un poco de confusión en cuanto a estos servicios y cómo se llaman. Cuando hable de definiciones, por ejemplo, en Estados Unidos los términos se usan ride hailing, ride sourcing, base, TNSS, los TNCs. Se hablan de los servicios de taxi y de las plataformas como el Uber, pues. Y cuando se habla en general de automation o los automated vehicles, se hablan de los vehículos autónomos. Cuando tendremos vehículos que no haya necesidad de manejarlos. Y hay una aclaración que es bueno hacerla, que es viajar en taxi o en Uber no es lo mismo que un viaje compartido. Lo que pasa es que estas empresas muchas veces se han hecho llamar ride sharing, que es los viajes compartidos, cuando en realidad mucho de las, de los, la mayoría incluso de los viajes en Uber o en Lyft son de una sola persona en el carro. Y esto tiene, pues, repercusiones en la parte política o en la parte de emisiones, de congestión, que en realidad puede causar cambios negativos. Entonces, volviendo al tema de que qué oportunidades y riesgos existen para la sociedad. Algunas de las ciudades más, que más hacen estudios en transporte, estamos hablando, por ejemplo, de San Francisco, de Nueva York y Manhattan. Incluso desde, desde el 2015, 2016, se han estado cuenta de que, de que estas plataformas y estos nuevos servicios emergentes pueden estar causando congestión o, u otros, u otros efectos negativos que hay que estar mirando más adecuadamente. Y una de las cosas, yo al escoger el, el, esta, este tema para mi doctorado, una de las cosas que más me sorprendió es la falta de, de datos, la falta de, de información para, para hacer investigación. Entonces, a raíz de eso, yo decidí hacer un, con mi advisor y mi grupo de, de, de profesores del doctorado, hacer un experimento natural en el doctorado. En cuanto a que yo mismo me volví un, un conductor de, de Uber, un conductor de Lyft para coleccionar la base de datos usando las plataformas que aquí miramos. Y, eh, eh, poniendo un, haciendo una entrevista a los pasajeros cuando les estaba dando el, el viaje. Y, eh, incluso aquí se ve una foto a la derecha de los, donde los, 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 se puso, yo puse varios signos en el, en el carro para que la gente me, me, me hiciera la encuesta. Eh, en el teléfono de ellos o con un tablet que yo tenía o incluso yo ya me la había aprendido, pues, después de haber hecho como 50 o 60, 60 viajes. Al final, lo, lo que se hizo con el estudio fue, se realizaron 416 viajes, claro que en total yo hice como más, más de 600. Lo que pasa es que hubo un proceso de, de aprendizaje y de mirar cómo se iba a recoleccionar la, la base de datos y, y hubo varias, varios permisos que hubo que sacar. Y fuera de eso se sacaron 311 entrevistas a los pasajeros con una, un porcentaje de respuesta bien alto que favoreció. El hecho es que con, con, con la, con lo que se recoleccionó y, y, y con incluso la, la, la investigación que continuamos haciendo en el laboratorio, es que se necesita más información e investigación para entender todos estos impactos del transporte emergente y la movilidad futuro. En la, en la, en la, en esta, en esta próxima diapositiva lo que estoy mostrando es mirar todos los impactos que se pueden generar con los, con los, con los TNC, por ejemplo, con el Uber o los taxis. Que, 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 como es un departamento, el departamento de, nosotros estamos bajo el departamento de energía, miramos es, al, al haber estas, estos servicios ser establecidos, qué impactos se generan en energía, ya sean positivos o negativamente. Por ejemplo, y se, se ve desde varios, varios factores y varios actores en la, en la sociedad. Por ejemplo, miramos el proveedor, como las, las compañías de TNC o los, o los, o los, incluso los, los conductores de, de los taxis o los Ubers. Una de las cosas que podría influenciar positivamente es, si, si estas, estos conductores están usando vehículos que son más eficientes en gasolina o, o en kilómetros por galón, pues. O si va a haber, ellos usan mayor número de vehículos eléctricos, que en cierto sentido podría favorecer en, en cuanto a, a reducción de, de energía, de consumo de energía. También se podría hacer un, un, un beneficio del, del, del costo de, del uso del, del vehículo a los conductores. Pero también hay, hay factores que influencian ese sentido de qué tanta infraestructura está en, en, en el sistema, en la ciudad. O qué, en dónde se podría instalar diferente infraestructura. Otra de las preguntas que se puede mirar es, hay, hay un mayor número de vehículos de, de, de Uber por la demanda que ellos estén establecidos. Entonces, en, 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 en la, en la investigación que estamos mirando es, hay, la hipótesis es que hay un cierto nivel de, de, de vehículos que debería ofrecerse por la demanda en términos de energía, de eficiencia de energía, porque si hay muchos vehículos y, 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 y no hay suficiente demanda para esos vehículos, muchos de esos conductores van a estar andando por la ciudad, lo cual genera congestión y gasto de energía. Entonces, por eso es, es en cierto sentido puede ser negativo. Y muchas de esas plataformas se, 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 se enfocan hoy en día es en tratar de disminuir el tiempo de espera para un pasajero, que, que un pasajero tenga que, 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 que usar el sistema. Entonces, para, para que ese tiempo de espera sea menor, muchas veces tienen que incrementar el número de vehículos. Entonces, podría uno, a través de la investigación, eh, ayudar a las ciudades y a, y a los diferentes entidades de transporte, en qué número, cuál sería el número adecuado de vehículos que deberían establecerse por la demanda. En cuanto a lo que, lo de andar sin pasajeros, eso sería un impacto negativo, porque es la distancia recorrida sin pasajeros. Incluso ya, ya, ya voy a mirar más detalladamente. También se puede mirar desde la parte del consumidor, del pasajero, qué cambios en la movilidad existen para los, para los pasajeros. Una de las cosas de, de investigación que estamos mirando es la adquisición del vehículo. En Estados Unidos puede disminuir para el, 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 el público en general, pero también podría aumentar para, para el poder adquisitivo de, de usar estas plataformas para, para incrementarse. Están también los, los viajes compartidos que podrían generar positivamente. Los cambios de modo, estilos de viaje, puede ser positivo negativamente. Aumento de viajes inducidos. Y, y diferentes opciones que, que la, el público en general toma en cuanto a la movilidad. O, y por último, está la, la ciudad, la, la infraestructura, qué tipo, si se puede aumentar la densidad, si se puede disminuir el número de parqueaderos, si se puede aumentar la infraestructura que es multimodal, y otras políticas que, que se pueden mejorar en cuanto a los efectos positivos de, de, de los, de estos transportes emergentes. Hablando de la distancia sin pasajero, el, el término, no, o sea, en Estados Unidos se dice deadheading, pero es, es, es usado en la industria de taxis y de camiones, si se refiere a la distancia recorrida sin, sin pasajeros o sin carga. Eh, que no es, no es, no es, no es bueno para el sistema. La, y la opción más fácil de explicar esto es, hubo un caso de un, de un deportista de la NFL que perdió un vuelo desde, desde, desde Chicago a Buffalo y eran 540 millas de recorrido en, en avión y no pudo conseguir otro vuelo. Entonces, eh, decidió coger un Uber que lo llevó desde Chicago a Buffalo. Y una de las preguntas que, que me hice yo al principio era, bueno, esa, ese, esa persona, ese conductor que lo llevó de Chicago a Buffalo, cómo se devolvió de Buffalo a Chicago. Entonces, el, el, lo más probable es que ese, ese conductor se fue sin ningún pasajero. Entonces, son, son 1,080 millas que, que hizo de viaje por un recorrido, por un, mover un pasajero solo por 540 millas. Entonces, y hay diferentes segmentos de lo, de lo que hace un conductor de, de Uber o de taxi, en cuanto que anda sin pasajero antes y después de que les, les dé la, el viaje al, al pasajero. Entonces, mirando la distribución de esas millas, en rojo es como lo, lo negativo, pues lo, lo, la distancia sin pasajero, que siempre es, es bastante comparado a lo que se anda con, con los, los pasajeros. Y esto fue incluso, lo, lo miramos, o sea, lo primero fue el, el estudio en Denver y después se miró con una base de datos de 1.5 millones de viajes que se hizo de, de Austin y, y se miró, las cifras eran similares. Lo que pasa es que mi, mi método de investigación fue más conservador en cuanto a que trataba de disminuir el número de, de distancias sin pasajero. Pero son cuestiones que nos dan, nos dan impactos negativos. En general se mira entre el 40 y el 50 por ciento de, de la distancia recorrida sin pasajero, que es siempre bastante para, para en términos de energía. Hablando del número de pasajeros por vehículo, en, en general, en, en Estados Unidos es muy bajito. En, 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 en el estudio de Denver es, fue más o menos 1.3, que incluso las bases de datos nacional hablan de 1.1, 1.3, dependiendo del tipo de, de transporte que haya. Pero cuando se, 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 se incluye las millas recorridas sin ningún pasajero, este disminuye como al 0.8 personas por viaje. Lo que, lo que hoy en día estamos tratando de combatir es el, 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 eso, UV, que es el Single Occupancy Vehicle, que es una sola persona por vehículo. A futuro tenemos que estar combatiendo de cero, de estar cero, que es lo que se ve claramente en, 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 en otras ciudades con los taxis. Y hay otros servicios como el Uber Pool y el Lyft Limeline que sí son compartidos. Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es, ¿cuál es el porcentaje de, de servicios que son pedidos a través de estas plataformas? Y no solamente eso, pero ¿cuántos en realidad son, son, se dan encuentros? Si yo estoy dispuesto a compartir el carro con otro, con otra persona no conocida, si en realidad se da el, el, el match que se llama, pues, si, si en realidad la otra persona también va a ir a, a una, a un destino similar. Y otras cosas que hay que mirar es las razones para, para el uso de estos servicios. Es simplemente la disminución del costo o es algo que la gente trata de, de arriesgar el sistema como diciendo, voy a pedir este servicio, pero espero que no haya, que no haya otra persona que me, que se, se monte al carro al mismo tiempo. Y habrá otras motivaciones para las cuales las personas unan ese servicio. Otra de las cosas que hay que mirar es, normalmente las personas que están dispuestas a los carros compartidos, ¿cómo se transportaban previamente? Si eran los que usaban el carro a menudo o eran de los que usaban el bus y otros medios de transporte. En realidad son los, los sistemas más en, más efectivos en, en cuanto a disminución del, del uso de la energía. Hablando más de los cambios en la adquisición de vehículos, en Estados Unidos ha, ha, ha habido mucha, mucha conversación en cuanto a que la gente no va, no va a estar tan, tan pegada a los carros como, como siempre ha sido. Por ejemplo, en, en, en la encuesta, el 13 por ciento de los pasajeros en Denver respondieron que ellos o en su hogar tienen menos vehículos a raíz de los TNC. O sea, están usando estos modos como medio de transporte y dejan de manejar tanto. Pero también hemos hecho otros, otro tipo de estudio con, con 212 ciudades en Estados Unidos donde miramos los registros de vehículo en general. Y cuando hubo entrada de los, de los, del Uber en, en esto. Y una de las cosas que estamos, estamos en el, en los resultados preliminares, pero una de las cosas que hemos visto es que puede que esté bajando para el público en general. O sea, que la gente esté, esté registrando menos los vehículos o no comprando tantos vehículos. Pero está aumentando para los conductores. Entonces, como decía antes, puede hacer una herramienta para el poder adquisitivo del vehículo. Que en, en nuestros países emergentes, esto puede ocasionar impactos negativos. Si, si tenemos mucha gente a tenerla, a adquirir, adquiriendo vehículos a través de las plataformas de Uber, decir, si, si Uber me permite a mí, yo comprar un carro, pues me dedico a manejar por un par de horas y termino con el carro propiamente visto. Entonces, hay que, hay que mirar eso, esos, esos efectos más detalladamente y mirar cómo se podrían mitigar esos procesos. Otra cosa que hemos visto es que el promedio de la edad del vehículo aumenta con la entrada de los TNC, sugiriendo que el público en general está pensando dos meses en, en si renueva un carro o no, a raíz de, de pronto, de la entrada de los TNC o pensando a futuro en, en los carros autónomos. En general, los cambios en el comportamiento humano y en la movilidad, esto es una de las cosas que, que es interesante, es muchos de los carros, de los, de los viajes hechos en, en los TNCs, en los Ubers, por ejemplo, se cambió desde, de, de las personas que antes manejaban ellos mismos, pero también negativamente hay gente que, que se mudó de, de usar el transporte público, de caminar y, y usar bicicleta al, al Uber. Y lo que llamamos el, 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 induced, induced demand, como el incremento de, de viajes a raíz de que existen estas posibilidades. Otro de los, de los, de la, investigación que estamos haciendo es con unos aeropuertos y los TNC, miramos hasta ahora como seis, ya llevamos ocho aeropuertos, en donde el incremento de pasajeros aéreos ha ido increment, ha ido subiendo en los últimos años. Y, y logramos establecer, eh, una base de datos en cuanto a, cuánto ha, 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 recolectado los aeropuertos en, en, en FIS, o sea, en impuestos implementados a estas TNCs. Y hemos visto que en ciudades como San Francisco, en el aeropuerto, el 18% de todos los pasajeros que llegan o, 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 o se salen atrás del aeropuerto, es en una de estas plataformas. Entonces, siempre se, se ve que, que han existido, han existido, están ocurriendo estos cambios en la movilidad. Otra de las cosas que miramos fue las, la, los ingresos por parqueaderos, por pasajero, han venido subiendo hasta tal punto que, que hubo un, un, un tope, que fue incluso entre 12 y 24 meses después de que los TNC entraran. Y, y de ese momento ha, ha, ha venido embajada. Pues no, todavía no ha habido signos de, de, de que esto, de que esto pare. Que es una de las cosas que podría influenciar positivamente, sobre todo en las ciudades en Estados Unidos, donde hay exceso de, de estacionamientos, pues, de parqueaderos, para mirar cómo se puede volver a, a reimaginar estas ciudades con, 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 al incrementar la, la densidad. Por ejemplo, esto es una, una toma de Denver y cómo podría, podría mejorar esto. Hay, hay, hay un potencial de aumento en los vehículos eléctricos. Una de las cosas que hemos hecho también en otra investigación es con, al 1.5 millones de viajes, es mirar, eh, cuántas millas recorrían hace más o menos los, los conductores. Y cuál es el máximo de millas recorridas. Porque uno de los problemas en, o la máxima queja de, de muchas veces al no tener un carro eléctrico es de cuánto puede andar el carro sin tener que volverlo a cargar. Pero también este tipo de investigación ayuda a saber en dónde se podrían establecer, eh, nuevos, infraestructura para, para poder cargar vehículos eléctricos. Entonces, por ejemplo, una de las, de las cosas que se podrían estar mirando es en los aeropuertos, eh, cuando, cuando no se necesita tanto estacionamientos y parqueaderas, se podrían establecer infraestructura para cargar vehículos eléctricos. También hemos hecho otra investigación con la predicción de la demanda de, de los TNC, usando el 80% de la base de datos, se predijo el, el 20% de, de las, de las, eh, de la demanda, eh, de los TNC en la ciudad de Austin. Y el algoritmo de, usando la, las, el machine learning se, se, se mira ahí que está súper, súper adecuado para, para lo que se necesita. Y este tipo, por ejemplo, de investigación podría ayudar a, a informar a los conductores, eh, que dejen de manejar tanto sin pasajeros o que vayan a ciertas zonas para, para poder tratar de, de capturar la, la demanda de los TNC y así mejorar la eficiencia de, de la energía. Aquí voy a mirar un par de, de últimas diapositivas en cuanto a mirar qué están haciendo las ciudades con, con este tipo de, que, con este tipo de, de cambios y qué se puede hacer para mitigar el, el, los cambios negativos. Por ejemplo, hay ciudad, hay varias ciudades en Suiza que está mirando, eh, está mirando, no, está haciendo, ah, que limita el número de vehículos entrando en las ciudades dependiendo de cuánta, cuánta, cuántas vehículos hay en, 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 en ella misma. Entonces, en ese mismo sentido y con la investigación que estamos viendo de cuál es el número adecuado de, 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 de conductores o de vehículos para la demanda, se podría, por ejemplo, establecer ciertas políticas en ese sentido. También mucho, como hemos visto en, en los aeropuertos que han estado implementando las, los impuestos o las tarifas por uso de viaje, también se podrían establecer, eh, o incluso las ciudades están estableciendo ciertas tarifas con el fin de los fondos recolect, recolectados en ese sentido se usan para el transporte público o, u otra infraestructura que, que ayude a, a generar cambios en, en la movilidad positivamente. Eh, también, como venía hablando, lo de los parqueaderos o estacionamientos y rediseñar los espacios públicos, por ejemplo, darle prioridad a distintos modos de transporte, eh, cuando es, cuando es compartido, cuando es en bicicleta, cuando es, es de transporte público, por ejemplo. Y, y, y en, y en eso mismo podría influenciar los comportamientos en la movilidad, eh, sería bueno seguir trabajando el trabajo con los aeropuertos en cuanto a, a distinguir dónde y cuándo se deberían, eh, darle el, 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 la prioridad a la infraestructura para los, los pasajeros que, que van o entran en, 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 en Uber o en otros modos de transporte. Y, y también estamos trabajando en proyectos pilotos, por ejemplo, en los campos universitarios, ciudades inteligentes, terminales aéreos. Y, y muchas veces ven, ven, la empresa privada ve esto como una oportunidad de negocio, es porque los modelos de, de vender el carro en sí, por ejemplo, las, las compañías automotriz, eh, ya no está mirando solamente como en vender, o el mismo Ford, como en vender solo carros, sino en como proveer un servicio de transporte que podría generar incluso más negocio para ellos mismos. Una de las cosas que más, que, que con el grupo de investigación miramos es, es en enfocarnos en ideas simples que sean útiles para recoger información, ayuden a la investigación y sean fáciles de, de implementar. Por ejemplo, hoy en día aquí en Estados Unidos se habla mucho de los viajes compartidos, pero ni siquiera tenemos buenos datos para saber el número de pasajeros por vehículo. Y, y hoy en día que estamos hablando de, 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 de los carros autónomos, eh, a mí se me hace, pues, muy, muy, muy precario no, no mirar alguna tecnología que nos pueda ayudar a saber el número de pasajeros en, en los carros que existen. Porque una de las formas que, que se colecciona esta, esta base de datos es a través de las encuestas, o incluso, eh, contratando a, 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 a estudiantes que se paran en las esquinas y miren cuántos pasajeros hay por vehículos. Cuando hoy en día hay tanta tecnología a través de los, de las videocámaras, de los, de los, de los lasers, de, de los sensores en los vehículos, de las ciudades inteligentes que podrían ayudarnos a establecer estos tipos de parámetros. Y la razón por la cual, es, es, en esta gráfica donde se mira cómo, cuál es el espacio requerido para mover 60 personas, por ejemplo, vemos todos los vehículos que mueven este tipo de personas, o podemos mover esto con un bus, o podemos mirar el espacio que se requiere con una bicicleta. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, la, la gente moviéndose en carro, ahorita la gente moviéndose en Uber, o la gente a futuro moviéndose en, 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 en los carros autónomos, el cambio no es el mismo. Pero una de las cosas que yo pongo aquí en cuestión es, va a haber más o menos gente, porque es el mismo número de vehículos que movemos, pero puede haber menos gente al, al, al haber que muchos de estos vehículos puedan ser un, solo el pasaje, solo el conductor sin ningún pasajero, o a futuro los carros autónomos sin, sin ninguna persona dentro del vehículo. O podríamos establecer más gente, si se establecen políticas de viajes compartidos, y, y en ese sentido ayudar, ayudar a movilizar más gente con un número de, de espacio requerido menor. Y cuando se, se hacemos nosotros, el, el, la investigación en transporte pensamos es, por eso pensamos en la movilidad de las personas, no necesariamente la movilidad de los, los, los vehículos. Y ya para cerrar, una de las cosas que, que aquí se habla es de, 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 follow the money, lo, seguir el dinero, pues, es rediseñar los sistemas de transporte, qué oportunidades financieras existen, y tratar de hacer una mejor inversión en transporte público, y en viajes multimodales. Una de las cosas que, que, que en la investigación hemos mirado es el costo al pasajero por milla, que en promedio es entre dos, dos dólares y sesenta centavos por milla, a tres, tres dólares más o menos. Cuando a futuro se mira que el costo bajaría a un dólar por milla, entonces esto traería unos, unos cambios en la movilidad que, que serían, serían bastante, bastante difíciles de manejar. Y, pero podría también mirarse como algo positivo, mirar al, por ejemplo, al 2030 se proyecta que en el mundo va a haber diez trillones de millas por carretera. Y, ¿qué tal si, por ejemplo, en cierto sentido, podríamos explorar modelos, modelos que, que se use con tarifas de uso por milla, y descontar eso por el número de pasajeros en el vehículo, que ayudaría a influenciar cómo se transporta la gente y, y, y aumentar el número de viajes compartidos. Y, en eso, por ejemplo, estamos tratando de mirar algunos modelos de si una, por ejemplo, una tarifa de veinticinco centavos podría, podría generar dos puntos cinco trillones de dólares. Pero también los potenciales cambios en la movilidad a responder al costo. Por ejemplo, aquí miramos tres, cuatro diferentes escenarios donde, si, si por cada milla no hay ningún pasajero, se cobra, se cobra un costo mayor por milla. Y si hay un, de tres o más, incluso podría ser, podría ser gratis. Entonces, ¿qué tanta influencia eso puede tener en la movilidad y qué cambios positivos se podría generar en energía? Y ya para cerrar, por ejemplo, la movilidad futura podría tener muchos cambios positivos, pero las investigaciones iniciales sugieren que se necesita mejorar los efectos positivos y tratar de mitigar los efectos negativos. En cuanto a las colaboraciones y el trabajo que estamos haciendo, vuelvo a la, a los efectos y los impactos de los TNC en energía. Y yo toqué en un par de investigaciones que se podrían hacer y se miraría a fondo, pero sería bien interesante, por ejemplo, mirar cómo los efectos ocurren en, en, en los países de Latinoamérica o a través del, del mundo. Y aquí en, 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 quería hablar de las, 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 las Let's GP, que son las comunidades de práctica, donde a través del, el Let's Global Partnership, se busca los aportes de expertos regionales e internacionales para, para que, a, con, junto con la comunidad, se identifique los, por ejemplo, los objetivos comunes, mirar y compartir buenas prácticas, mirar las, las barreras que se establecen, encontrando soluciones y hacer el mismo ciclo de, de volver a compartir el conocimiento para que los resultados ayuden a las ciudades y a los países. Y ahí es donde NREL podría proveer los servicios y está el grupo de, 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 de Let's que, 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 que ayuda en ese sentido. Por ejemplo, el Let's Lack, que es la comunidad, la comunidad de práctica sobre movilidad eléctrica, hizo un lanzamiento de, 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 de esta, de esta comunidad práctica hace, recientemente, ahorita en mayo, y ya ha habido 45 participantes en este, donde 15, 15 países de Latinoamérica y el Caribe, donde se están empezando a mirar, eh, los participantes, la experiencia que tienen y cuáles son las prioridades en cuanto a, a, a la movilidad y el transporte. Por ejemplo, la electrificación del transporte público, mejorar la planificación de la electrificación, el establecimiento de marcos regulatorios, exoneración de impuestos a vehículos eléctricos, y así en general. Y, y en ello mismo queríamos hacer la invitación a la primera sesión de intercambio virtual, en donde el tema que se maneja es los elementos claves para implementar un sistema de buses eléctricos. Ese va a ser el jueves 28 de junio. Y abajo, si, si están interesados, para unirte a la comunidad práctica y, y para atender el, el intercambio virtual, aquí está la, la información o, o a través de las, de los organizadores del, del seminario. Y ya con eso, ya cierro la, la sesión. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muy buena. Y, bueno, pasamos aquí a un par de preguntas que tenemos del público. Michael de Perú pregunta, ¿Recomiendas crear una especie de multa o penalización para vehículos que conduzcan con un solo pasajero, o en el futuro sin pasajeros, cuando los vehículos sean autónomos? Es, o sea, el, 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 eso sería adecuado. Una de las cosas que, que es bueno aclarar es, es, en, 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 cuanto a, 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 a políticas específicas, no, no nos gusta meternos tanto en el tema. Pero, pero sí se, lo que sí podríamos hacer es, hacer una investigación en, en determinados países, de mirar si se establecen ciertos costos por, si está manejando con un solo, un solo pasajero, o con ningún pasajero a futuro. Estos son las, los impactos negativos que existen en cuanto a diferentes políticas que haya establecidas. Ot, otra de las cosas importantes que, que, que es bueno, es bueno identificar es, por ejemplo, yo he estado en conversaciones con la Universidad de, de California en Davis, donde ellos están más metidos en, en, en cuanto a las, a las políticas y que establecer. Muchas veces es, es mejor hablar de incentivos que de multas. Entonces, por ejemplo, si decimos, no, todos los, 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 los Ubers o a futuro todos los carros autónomas van a pagar cierto, cierto, cierto servicio o cierto valor por, por operar. Y les vamos a dar descuento por cada pasajero adicional que haya por milla. Entonces, en ese sentido, tratas como que de, de tener mejor adaptación y mejor que la gente esté más dispuesto a adaptar las, las políticas que hayan establecidos. Porque es que muchos de los problemas que aquí se hablan en Estados Unidos en cuanto a, a los impuestos, pues, a los taxes o hablar de multas, es, se mira muy negativamente. Entonces, lo que se trata de hacer es mirarlo por el lado positivo, por el lado de los incentivos. Pero sí, 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 sí es, sería bien adecuado establecer este tipo de parámetros incluso antes de que los, los, los vehículos autónomos estén en funcionamiento. Porque muchas veces hay, hay un problema mayor y adaptación del público general cuando ya está establecido algo y se quiera cambiar. Perfecto. Continuando con las preguntas, aquí tenemos a Ariel de Chile que pregunta, bueno, suponiendo que no tenemos límite presupuestario, ¿qué estudios se requieren para, para conocer la ocupación del vehículo? ¿Aló, ya? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Sí, no, una, recientemente hubo una convocatoria en, a través del departamento de energía, donde, donde se miraban, eh, donde podría haber mayor eficiencia del, del sistema. Y una de las cosas de las propuestas que estábamos generando era evaluar todas las tecnologías que hoy en día existen para saber qué, cuál es la, la tecnología más adecuada para, para medir el, el, el número de personas por vehículo. Muchas de las empresas privadas están dispuestas incluso a, 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 a usar las tecnologías que ellos tienen porque todavía están como en el ámbito de, de desarrollo. Y muchas de las ciudades, cuando tienen los, los Smart Cities, pues, las ciudades inteligentes, les gustaría hacer ese tipo de, de proyectos pilotos. Eh, entonces, o, por ejemplo, mirar a futuro, como las, la industria automotriz, si en determinado, en determinado momento puede haber una política de que se requiere saber el número de vehículos, los, del número de pasajeros por vehículos en, en todo sentido, cómo se podría implementar esto en, en, en los carros que se, se vengan a futuro. Eh, pero, pero no, incluso si, si nosotros, pues, nos gustaría es, es trabajar con las ciudades y con las, la industria privada en cuanto a, a que podríamos, digamos, primero es medir el número de pasajeros por vehículo y lo segundo sería mirar varias políticas o varias, eh, parámetros que ayuden a influenciar el incremento de, 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 el número de personas por vehículo. Muchas gracias. Por último, una, una pregunta de Emilia de México, eh, que menciona, el otro día leía que aplicaciones como Uber, en vez de solucionar el tráfico, más bien generan más congestión vial. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, eso, eso depende también del, del, de la ciudad y de, del contexto. Eso, en, incluso, pues, mi, 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 mi tesis de doctorado se enfocaba en, en eso, en mirar el incremento de, de millas recorridas y es, es prácticamente por tres causas principales. Una es por, porque al, 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 al mover gente, lo que hablábamos de los pasajeros, de los, de las distancias recorridas sin pasajero, es una de las, de las que influencia el, el aumento de, de carros y de congestión. La segunda es lo que llamamos el induced travel, o sea, que hay gente que antes no se transportaba, pero hoy en día como existen estos servicios, entonces van, hacen más viajes en el día o, o, o ciertos tipos de viajes como recreacionales o sociales. Y la tercera es que hay un, un cambio de modo, de, de modos que son más, más eficientes. Por ejemplo, las ciudades que, que están de pronto experimentando mayor congestión son ciudades como Nueva York o San Francisco, donde la mayoría de personas se movilizaban en, en transporte público o en bicicleta o en, o caminando. Y al, al llegar a este modo de transporte, de pronto se mueven del transporte público a estos y podrían generar mayor congestión. Entonces, esos son los tres tipos principales. Pero también hay oportunidades de, de generar, como decía, efectos positivos. Una de las cosas es decir, si en vez de la gente estar manejando todo el tiempo, a toda parte, empieza a usar este tipo de servicio. Y si ya deja de, de tener un carro, de pronto empieza a usar los otros servicios como el transporte público o empezar a andar con otras personas. Eh, o sea, la, la pregunta no es, no es tan, la pregunta es muy buena y, y siempre, siempre, lo que pasa es que la, las, las noticias tratan de, de llevar a un lado o al otro, los, a los extremos el, el cosa. Pero sí, hay, hay preocupación en que podría estar generando congestión, pero, pero también podría estar generando cambios positivos si se, si se miran las políticas y, y se miran los modelos adecuados. De acuerdo, de acuerdo con, con tu, tu opinión, Alejandro. Sí. Tenemos, tenemos una última pregunta. Aquí ahora, me la están pasando. Eh, sí. Nos pregunta Pablo Alvestegui, ¿cómo has pensado implementar el impuesto o descuento en impuesto, según cómo lo comuniques, según el número de pasajeros? ¿Un sensor por asiento conectado a un sistema de fiscalización, podría ser aplicaciones de viajes compartidos, o de otra manera? Sí, bien, bien interesante la pregunta. Sí, porque muchas veces uno haciendo investigación mira ciertas formas, pero cuando ya es en la implementación es donde vienen parte de los, de los problemas o de los inconvenientes. En estos días estaba en un foro con, con unas personas de Alemania, y allá incluso, o sea, puede que esté la tecnología adecuada, pero hay, hay problemas de privacidad. Entonces, por ejemplo, hay, hay formas de, a través de, de videocámaras, identificar, por ejemplo, si se instalan en un aeropuerto, una videocámara, de donde se, se bajan y se suben los, los pasajeros de Uber o de Lyft. Se puede mirar con, con la detección de, de objetos y de personas y de movimientos, cuántas personas estarían entrando o saliendo de, de, de un carro. Y una de las cosas que podría, por ejemplo, hacer Uber o implementar es, un, un botón que diga con cuántas personas está ahí, y el, el conductor, lo podría hacer, cerrarse, y en ese sentido, ellos saben cuántas millas recorrió, cuántas personas van en el carro, y en ese sentido podrían, favorecer a la, a la, a la ciudad o al, o al aeropuerto en, en, en cuanto al, al ingreso que le da, o si se está movilizando más gente, entonces no, no hay necesidad de ese ingreso. Incluso Manhattan, para el siguiente año, ya estableció una política de que, las, al menos ya hay división en, en el, en la tarifa, para, que tienen que pagar adicional los pasajeros, y la diferenciación es, si es un Uber X, es, es cierta, cierto valor, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero si es en, en el Uber Pool, que, que está dispuesto a compartir, ya es, ya es un, un valor menor, porque está dispuesto a compartirlo con alguien más, pero al mismo tiempo, no sé, la, la política todavía está quedada, porque, tú podrías pedir un Uber Pool, y estar en, con, no hacer ningún match, o sea, tú tienes el viaje, total, sin hacer el, el viaje compartido, creo que en Manhattan, hay mayor probabilidad, de que haya viaje compartido, entonces, en ese sentido, no, no creo que estén, tan, tan, preocupados, en ese sentido, eh, las otras opciones, que estamos mirando, es con el departamento de defensa, ellos han establecido, tecnología, de láser, para mirar, detección de, del calor humano, eh, se podría mirar en ese sentido, hay, hay, en California, por ejemplo, hay muchas de las carreteras, donde se usan las líneas exclusivas, para, eh, los viajes compartidos, pero la tecnología, no está tan adecuada, porque incluso, una de las cifras que mire, es, muchas de las personas, dicen estar compartiendo, con otras personas, pero en realidad, van solos, simplemente es, es un, es un aparato, donde tú mismo,